La verdad es que Héctor estaba guapo y se sabe que fue más sus atributos físicos lo que me conquistó. Pero ahora... Y luego ya me di cuenta que nomás éramos amigos. Eso ya no iba en este capítulo. ¡Bienvenidos a Vía Alegría! Hoy vamos a hablar de superamistades mágicas. Hoy recibí un mensaje de uno de mis mejores amigos, solo porque sí, que decía, te quiero mucho, te aprecio mucho tu amistad. Y yo, ¡qué chido! Me gusta mucho eso. Esos son las pastillitas de medicina que a veces necesitamos en el día a día, que no nos damos cuenta, pero que nos alegran muy. Sí, además siento que... A mí no me gusta tener tantas amistades como que sean rudas. ¿Cómo rudas? No sé si es normal, pero a veces cuando te llevas mucho con alguien, ¿no crees que se normaliza que seas rudo con tus amigos? De que, ¡ay, así me llevo con él, así me llevo con ella! No, pero grosero. Siento que hay una línea muy delgada entre ser grosero y ser llevado. Y a mí no me gusta eso, güey. O sea, y no solo en amistades. A mí me cae cuando hay como una cena o así y en parejitas. Ah, no, pero eso se me hace super mal. Cuando una pareja en público como que se tiran y esa es su manera de cotorrear o de conectar, está horrible, güey. De hecho, yo siempre he dicho... De hecho, conocemos a una parejita que cuando se pierden el respeto, no entiendo por qué siguen siendo novios. Exacto. Y es como, güey, ¿por qué crees que es gracioso que hagas esto frente a nosotros? O estar exponiéndolo de qué. Es incómodo, güey. No es gracioso. Perdón, pero ve a terapia. O checa tus traumas. O date cuenta de que no es una manera correcta de socializar. No es que haya correcto o incorrecto, pero, güey, si es incómodo que le estés quejando o le estés tirando. O sea, pero es que teníamos una en específico que siempre nos arruinaba la peda así de que... Claro. Que, bendito Dios, no terminaron juntos. Ah, yo me acordé de otra. Ah, bueno. Pero esos en específico era de que... Puta, güey. Aparte, siempre era de que... Se empezó a la fiesta, duraban media hora, y de que no sé quién. No, ya se fueron. Es que se enojó. Sí, güey. Y la neta, no nos amarguen a todos la noche. O sea, si ustedes decidieron voluntariamente juntarse con esas personas es por algo. Pero por eso en amistades a mí se me hace raro. Como que... ¿Por qué no podemos ser cursis con nuestros amigos, güey? Yo sí. ¿Por qué no podemos ser así de que... ¿Sabes? Esa muestra de cariño, ¿por qué no? ¿Sabes? De hecho, siento que hay amigos con los que te nace más ser cursis que con otros. Claro. Pero a lo mejor tiene también que ver mucho... Pero a mí no me gusta esa muestra de cariño de que sea molestando, ¿sabes? No, no, no. A mí no me gusta. De hecho, yo siento que al contrario, abuso tanto de lo cursi que hasta se puede sentir así como... Porque me pongo muy sentimental. Ah, sí. Para mucha gente... ¿Con quién eres así? ¡Contigo! ¡Contigo soy así! ¿Con quién más? Pues con muchas personas soy así. Pero siento que hay gente que no sabe cómo recibir... Y eso, ajá, justo... Esa parte mía. Y es importante no tomarnos personal eso porque no sabemos cómo crecieron o cómo se llevaban en su casa como para no poder recibir cariño. O también no... Hay gente que no sabe recibir... Compliments, ¿cómo se dice? Oh, excuse me. Sorry. Que no sabe recibir cumplidos. Compliments. Sorry, es solo que fui a Texas la semana. ¡Cancelados! ¿Cancelados? ¡Ya! Oye, fui a ver a Jamie Colum. ¡Ay! ¿No nos has contado? Con una superamistad mágica. De esa experiencia mágica de ver a Jamie Colum. Porque estuvo bien chido. Fui con uno de mis mejores amigos. Oye, no manches que lo grabaste y estaba atrás de ti. ¡Sí! ¡Pasó al lado de mí! Ya está guapo. No estaba así cuando yo lo conocí. No estaba guapo. Es que ya te gustan señores. No, porque ya cambió su estilo, ¿verdad? Pero estaba bien chiquito, güey. Ya no se viste como pianista. O sea, está más chaparro que yo. ¿Neta? Sí. Y pues es que nunca... Estuvo increíble el concierto, pero estuvo... Yo me di cuenta de que su público era ya pura gente bien grande. O sea, pura gente en sus sesentas, setentas. Bueno, él toca como estilo jazz, ¿no? Sí, pero eso que tiene que ver. No, no, no. Es pregunta. Sí. A lo mejor... Y yo... Aquí la amistad mágica se pierde. No, pero yo digo... Qué raro. Digo, también es que él hace mucho tiempo que no saca un disco. Que no sea de Navidad. Saca un disco de Navidad y ya. Y otro de covers. Pero hace falta que saque un disco... No, iba a hablar de Chevo. Para las nuevas generaciones. Iba a hablar de Chevo, justamente. De que se me hace muy mágico que Chevo y tú sean amigos. Sí. Desde los 14, 15. Yo creo que como 16, 15, 16. Ajá. Ya, un chorro. O sea, de que no manches. Siempre he apreciado mucho la gente que puede traer amigos de toda la vida a su presente. Porque es como... Quiere decir que... Obviamente se pasan baches en todas las amistades. Sí, claro. Ahí altibajos. Quiere decir que la amistad está muy c***a, güey. Claro. Sí. Como las otras. Claro. Ya es de que... ¿Cómo es el post de Facebook? Que más que mi amigo eres mi brother. Sí, que más que mi amigo eres mi hermano. Y así, salen la mamá de ellos así. ¿Alguno vez has puesto a pensar que llevamos casi 15 años de ser amigos? Sí, lo pienso seguido. Like a home time ago. Yeah, que we're gonna die. O sea, yo creo que ya no hay vuelta atrás. Hay veces que ves amistades y dices, güey, ya no hay vuelta atrás. No, pues esta persona sabe demasiado. Sí, de que ya, güey. Tendría que eliminarla. De que está muy c***a. Uy, como tres personas más. Es de que ya no puede salir de mi vida aunque quiera, güey. Es de que p***a, güey. Pero siento que es como un apoyo bien chido tener a gente así. Y no sé, como que yo antes siempre pensaba de que, güey, yo no tengo una bolita de amigos. O sea, ¿sabes cómo esa gente que tiene su bolita? Tú tienes como una bolita de amigas que son así como de un lugar. Las de toda la vida. Las de toda la vida, pero como de un lugar específico. Y yo siento que nunca pude como tener una bolita. Siempre era, siempre ha sido tuti frutti de todo. Pero me encanta que ese tuti frutti ya se, como que se cuajó. Sí. ¿Sabes? Como que, aunque todos son de distintas bolitas, todos se llevan súper bien. Bueno, casi todos. Por ejemplo, los de los Viaje a Mérida. Sí. Si te fijas, todo es tuti frutti, pero al final el día todos se llevan. Sí. Hay uno que otro que no regresa. De una vez les vamos a decir. Es que, a ver. Que este año yo no pude ir porque alguien dijo, ya no eres amiga de Héctor. Ay, excuse me. Por favor. No, yo estaba ahí en el mar. Es lo que no me vieron. Pero es que hacemos este, hacemos este viaje. Es nuestra manera de. Cada año hay una nominación. Yo, yo invito a todo el mundo. Yo invito a todo el mundo y yo quiero que todos se lleven bien. ¿Sabes qué me da risa? Que tú verdaderamente invitas a la gente con fe. Hay una nominación. Es que lo hago tan bien. No sé si te pase a ti. Y esto sí. Si lo ven esos amiguitos, lo siento mucho. Pero güey, también tengo amigos. Muy buenos amigos. Que quiero mucho. Pero son bien territoriales. Que no son para convivir muchos días. No, 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 no. En el sentido de. Dale, dale. Escúpele. No, no, no. A lo que voy es de que. Creen que hay una jerarquía de amistad. Entonces es como. ¿Por qué crees que somos iguales? Peladex y yo. Y yo de que. Pues. Tal vez te conocía antes. Y nuestra amistad lleva más tiempo. Pero no por eso. No puedo hacer nuevos amigos. O es menos importante esta persona. Esta otra persona. Y si hay así como. Celos de amistad. ¿A ti te ha pasado? Pues a mí me tocó con una. En un viaje tuyo. Es que esos viajes. Mira uno. Héctor verdaderamente hace Big Brother en esos viajes. Y dice el que sobreviva. Pues sigue siendo mi amigo. Ahí es cuando. Ahí es cuando me voy a dar cuenta. Que soy amigo de puro cheloco. No, pero siento que esto se salió mucho de control. O sea. Es una en un millón. No creo que pase siempre. Pues parece que sí. Pues sí. Fíjate que sí. Es que este güey tiene una habilidad. Para agarrarse gente así. Y meterla en nuestro círculo. Y luego así. Todos estamos así. ¿Tú crees? Tú crees chiquis. Verdaderamente. Cada que pasa algo. Tú crees chiquis. Tú crees chiquis. Sentadillos en el sillón con la pierna. Y así. Tú crees chiquis. Tú crees chiquis. Por eso. Si ven a gente diferente año con año. En las fotografías. Es porque. Por eso está bien cañón. Cuando ves que una amistad. Como. Hablemos de amistades públicas. ¿No? Gente que veías siempre juntos o juntas. Y luego hay estas batallas campales. Porque yo creo que romper con una amistad es igual de fuerte que romper con una relación. Creo que lo peor que pueden hacer cuando eres una figura pública es ventilar los trapitos al sol. Sí. O sea. Porque una cosa es que tu amistad. O sea. Por ejemplo. Voy a poner el ejemplo de Héctor y yo. Porque no conozco a nadie más. En ese sentido. Si Héctor y yo nos peleáramos. Se me haría muy bajo de cualquiera de los dos. Empezar a exhibir. ¿Qué te quieres defender? Empezar a exhibir. ¿Dejes de van? ¿Te quieres proteger? Para que este lo pongan en el video. No, no, no. Cuando esta señora salga a atacarme. De Claudia siempre ha sido bien buena. Hashtag Team Claudia. Bueno. Para que eso lo pongan. Cuando esta vieja esté hablando madre. Cuando se le ocurra. Empezar a sacar los trapitos. No. Pero fuera de broma. Se me hace como. Como muy bajo güey. Que lo que se dijo en confianza. O algo que los dos hacían. Y luego tú lo estés diciendo públicamente. Sí. Como si esa persona solo lo viera. Bueno, por ejemplo. ¿Sabes cuál rompimiento se me hizo bien denso en su momento? Paris Hilton y Nicole Richie. Y luego. Me puse a pensar de que güey. Qué cabrón que tienen una temporada de Simple Life. Donde no se hablaban. ¿Te acuerdas? Ah, no. Yo no. Yo no me sabía eso. Como que cada una entraba a una casa. Nunca estaban juntas. Como cuando dicen que no grabamos juntos. Que yo grabo desde el espacio. Ah, sí. Oigan. Siempre. Siempre hay comentarios que dicen que no estamos en el mismo lugar. Le puedo ver la gente a este señor desde aquí. Aquí se ve que todos zen. Y a veces de aquel lado parece que. Siempre dicen. Siempre tienen luces diferentes. Amigos. Es el mismo espacio, amigos. Sí, sí, sí. Miren, la hueá. Le voy a tocar la cabeza. Ay, me hiciste como chanquito así. Esa mano no era del productor. Era de Héctor. Oye, imagínate que el productor. Que tuviéramos a alguien de que. Sí, sí. Dale, agarra la cabeza. Güey, estaría súper padre tener una página de Villa Alegría, ¿no? Así que venga de que en qué parte de la Villa vives. De que VillaAlegría.com. Pero la neta, yo soy cero tecnológica con esas cosas. Se me complica un montón. Sí, yo también no soy cero de programación. Entonces usaríamos de que Odoo. Bueno, que también sirve para un chorro de cosas. Tienen aplicaciones para contabilidad. Para marketing. Para los godines como nosotros. Para point of sale. Para finanzas. Para recursos humanos. Porque es toda la gestión empresarial en un solo lugar hosteado en la nube. Pero también sirve para emprendedores. Ah, sí. Porque tienen de que herramientas para que literal arrastras imágenes. Puedes crear tu tienda ahí. Puedes crear tu página. El sitio web es gratuito de manera ilimitada. O sea, tienes de oferta tu primera aplicación. Pero luego hay planes de pago. Entonces tú puedes ir agregando aplicaciones. Pero están de que súper económicos. Y aparte puedes cancelar cuando tú quieras. Y lo mejor de todo es que tienen alojamiento y soporte ilimitado. O sea, aún y cuando tú ya pagaste el plan y dices. Oye, todavía voy a tener que pagar extra. No, señores. Eso va por cuenta de Odoo. No, en este momento sí está pasando en tiempo real. Miren, por ejemplo, estoy viendo. Oye, imagínate que el editor sigue. Con inteligencia artificial generando la manita. Tú caes, chiqui. Tú crees, chiqui, que nos alcanza. Tú crees que los views nos dan para eso. O sea, necesitamos que. Eh, no manche, compañero. La vista para que ya podamos tener. Ustedes dijeron hace dos años en el juramento a Villa Alegría. Que mucho p*** de amor. No, estamos viendo ese p*** de amor. Entonces, ayuda para que la mano pueda ser artificial. Para que ya nos tengamos que ver las jetas de frente. Un día hasta vamos a poder grabar los dos de frente. Ay, ojalá. Estaría padre. Ojalá y el presupuesto, no sé, para que el micrófono no absorba toda mi voz. No, de hecho, esto es mucho más caro. Porque si grabáramos de frente, solo abría una cámara. Pero sí saben por qué no grabamos de frente, ¿verdad? Es porque realmente tengo la voz tan alta que el micrófono, los dos micrófonos agarran mi voz y luego Héctor no se escucha. Si no, ven a ver el primer video. We tried. Pero bueno. ¿Cuál es una manera de empezar una súper amistad mágica? Siento que son momentos random. O sea, por ejemplo, cuando te conocí a ti, fue en una clase, güey. Cuando he conocido a otras amigas. O sea, siempre es como sin esperarlo, ¿sabes? Es algo así como random. Siento que yo soy... Es muy difícil que yo me abra y que diga... Como chistes o cosas... Enfrente de alguien. No es porque... No es por... Pero no sé, güey. Como que siento que a veces mi cotorreo está bien mosqueado. Y lo cual es verdad. Pero siento que mi cotorreo no está tan chido. Entonces es bien difícil para mí tratar de mostrar mi cotorreo a alguien, güey. Pero tú ya tenías amigos cuando te conocí. Sí, claro, claro. Pero pues esos amigos ya sabían de mi cotorreo y lo aceptaban. Entonces, cuando te mostré a ti mi cotorreo, resultó que estaba igual de mosquera. La verdad... A Claudia le gusta decir que no, pero a esta pelada... La verdad es que Héctor estaba guapo y se sabe que fue... Ya. Que fueron más sus atributos físicos lo que me conquistó. Pero ahora... Y luego ya me di cuenta que nomás seramos amigos. Eso ya no iba en este capítulo. Oye, te ha tocado ver a alguien fuera de este caso donde... Donde alguien le guste a alguien y terminen siendo superamigos. ¿Quién? Solo una vez me tocó verlo y era una... Pues, digamos, conocida, porque no era mi amiga. Que ella verdaderamente como que hasta anduvieron quedando ellos dos. Ok. Eso fue en la prepa. Y esta persona andaban quedando y todo. Y cuando andaban quedando se dieron cuenta que funcionaban más como amigos... Claro. ...que como novios. Eso se me hace bien adulto, güey. Aparte, ¿he escuchado otra teoría? Nada más no quiero que nadie se haga ilusionar y andar echando culpas. Pero... Uy, hace que chiste. No, no, no. Porque hay gente que quiere decir... O sea, ve un capítulo y dicen... Ah, entonces yo tengo la razón. Pero todos somos diferentes. Sí, este es el momento desilusional de todas nosotras. Claro. Dicen que es muy bueno andar con alguien que fue tu amigo o tu amiga. Porque ya te conoce cañón. Ya le viste el cobre. Ya sabes todo de la persona. Entonces es muy fácil... Es como muy fácil fluir. Porque también quieres que tu novio o tu novia sea tu amigo. ¿Sabes? Entonces, no sé qué tan... O sea, no es una cosa que haya intentado yo. Sí, no, yo tampoco. ¿Tú conoces a alguien? No tengo amigos chidos como Pandarla, neta. Pero sí, conozco una muy buena amiga. Que de hecho cumple la próxima semana. Y que ella lleva siete años con el que empezó su mejora. O sea, ella literalmente se va a casar. ¿Si ves esto, tita? Te amo. Ella sabe, güey. Cuando ella y su novio se conocieron fue creo que en la secundaria, güey. Y eran mejores amigos. Y luego en la universidad ella se dio cuenta que estaba enamorado de él. Y viceversa. Y llevan siete años de novios, güey. ¡Qué padre! Y son una de las mejores parejas que he conocido en mi vida porque se siguen el pedo y tienen una sintonía de una manera que no es de este mundo, güey. O sea, no sé cómo explicarlo. Y es que es muy fuerte. Digo, tu novio o tu novia no puede cumplir todo. Ni un amigo o una amiga puede cumplir todos los papeles que necesitas en tu vida. Pero está bien chida. Hay una complicidad que tienes con tus amigos. Muy difícil de replicar. Y luego también hay gente que... Es como cuando entras a un trabajo, güey. Que no te explican bien qué es lo que vas a hacer. Pues no está chido. Entonces imagínate entrar en una relación y que no te expliquen cómo es ser tu amigo. Siento que para mí es importante por eso conocer antes a la persona. Y a lo mejor no ser de que los mejores amigos del mundo, pero sí ser amigos para saber a qué me voy a meter, güey. Sí, también está cañona la raza, güey. Es que yo sí, eso sí lo critico mucho, güey. La raza que quiere andar luego, luego para amarrar, güey. Igual. O sea, eso no asegura nada. Eso no asegura que te vas a llevar bien, etcétera. Entonces yo digo que sí vale la pena un chingo que conozcas a la persona lo más que puedas. Y no ir en plan de atrapar al Pokémon, sino en plan de disfrutar al Pokémon. Y es que yo siempre era de ir a atraparlo. Tú quieres lanzarla porque vola luego, luego, ¿verdad? Y por eso no funciona. Es que yo siento que... Pero porque yo soy muy ganchada, porque siento que se me va a ir. Cuando iba en dates, siempre pensaba, esto es una amistad nueva. Si sale algo más, qué chido. Pero yo siento que esa actitud está chida, ¿no? ¿No opinas eso? Pues sí, porque no te duele el corazón. Ajá, no te tienes nada que perder, güey. Vas a conocer tu nueva amistad y qué padre. Siento que ahorita es por eso que hago eso. De que, ah, pues, en plan amigos y ya sí se da algo más. ¡Me pedo, carnal! ¡Bien! ¡Qué onda, güey! Pero de ahí en fuera... O sea, antes era como... Hasta de esas que acaban hasta la voz y así para conquistar a la persona. That was me. Tú eres así. Era. Eras, ok. Pero sí era de que... No, yo no digo maldiciones. Y ahora es de que, güey, vete al pinche podcast para que veas cómo hablo. A huevo. O fingía que no me encueraba y que estaba en contra de eso. Y, güey, cualquiera que vaya a mi Instagram puede ser heredarme en cualquier momento. Entonces, sí. ¡Chu! Entonces, sí. O sea, siento que ya cambié mi forma de ser en el sentido de no hay que fingir, güey. Si la cosa se va a dar, se va a dar espontáneamente. No tienes por qué forzarla. Pero sí, he escuchado eso. Como que funciona súper bien. Bueno, es que una amistad es como algo que va creciendo, güey. Y a veces que ya hay amistades que avanzan demasiado, el nivel de complicidad o del cotorreo mosqueado se va modificando. Y eso que ni siquiera tienen que tener cosas en común. Porque luego como que hay gente que piensa que para ser amigos tenemos que hacer muchas cosas juntos o tenemos que tener muchas cosas que nos gusten. Y eso no es cierto, güey. O sea, puede ser completamente polo opuestos, pero siempre hay una cosa que van a tener en similitud. Y esa es la cosa que los une. Y también es como el querer hacer cosas nuevas. Y también dar tu brazo a torcer. Siento que por eso todos mis amigos los que tengo, nadie se parece conmigo en la actitud. Si te fijas, o sea, el más cotorro o el más extrovertido siempre soy yo. Porque trato de buscarme personas que no estén a mi mismo nivel de cotorrez. Porque siento que eso me aturde, güey. Entonces yo soy la única que puede aturdir. Güey, yo la otra vez conocí a alguien. Que, o sea, esto confirma un poco la teoría de que chocamos con las personas con las que somos muy iguales, ¿no? Porque la otra vez conocí a alguien que tú también conociste. Ajá. Y chocaron, güey. Igualito no te diste cuenta. ¿Quién? Esa persona y yo. Sí. Y chocaron porque tienen personalidades un poco parecidas. Ah, ya. Ya sé cuál. Y yo, ¿qué está pasando? Qué morro. ¿Qué está pasando? Sí, creo que es por eso. Porque los dos somos muy attention whore. Y era como... Sí. Como la rivalidad esta de yo quiero tener la atención. Ay, está bien difícil. A mí no me gusta tener la atención. Pero me he dado cuenta que si... Siento que todo el mundo... No sé si tú seas así. No creo que seas así, güey. Pero siento que todo el mundo está esperando hablar. Sí, claro. Y es bien difícil encontrar a alguien que te haga preguntas. O sea, yo siento que puedo durar un día sin hablar de mí. O sea, puedo tener una vida social súper activa. Pero es bien difícil que la gente... No, pero eso está muy vacío. O sea, rodearte de personas que solamente hablan de ellos... Bueno, pero no digo amistades. No, no, no. Ni siquiera amistades. Simplemente tu entorno, güey. Sí, sí, sí. Pero pues te toca convivir con gente así. Y la neta es de que, güey, pues sé que con esta persona no puedo tener una conversación más allá. Entonces, pues, X. Le voy a dar gusto y ahí le voy a hacer preguntas. Yo al contrario. Al contrario a lo que la gente pueda pensar, aunque hablo un chingo, sí dejo hablar. Y sí me interesa saber de las otras personas. Entonces, yo soy súper preguntona. O sea, por ejemplo, en la oficina. Tengo un nuevo trabajo. Porque ya saben que soy Barbie. Mil trabajos. Y ahora soy de administración. Y esta persona con la que empecé amistad es una persona completamente diferente a mí que ni siquiera habla. Es más muda que Héctor. Entonces... Ah, yo no soy mudo. Bueno, cuando te conocí, eras medio mudo. ¡Ay! Simplemente porque no estabas en confianza. Es como que necesitas... No te ataques luego, luego. Stop it. Y el chiste es que esta persona me dijo... O sea, el primer día que yo llegué, esa persona me dijo... Hola. Y yo... Ay, hola. Y ya, como que empezamos a hablar, ¿no? Y dos días después me dijo... Siento que me abrí a hablar... A hablar contigo. Porque sentía que si no te hablaba, tú no me ibas a hablar. Y yo... Pero yo sí te iba a hablar. Y ahora me dedico a preguntarle todos los días. ¿Te ha tocado amigos celosos? Ay, claro, güey. Un... Y que todavía rastro hasta ese día. No sé por qué. Ah, ya sé quién. Ya, mira, ¿ves? Ni siquiera tengo que decir. Es que... Tú no tienes un amigo así o sí. Maybe you are that, güey. Tal vez eres tú. Si no sabes quién es, tal vez eres tú. Ay, excuse me, perdón. No, hombre, claro que no. Ni eres tan importante como... ¡Ah! Toxiqueando. Este... Yo sé... Este video era de Super Amigos Mágicos. Yo sé cuál es mi lugar en tu corazón. Claro. Y no necesito andarme peleando como Power Ranger con los demás. Yo alguna vez me he peleado con alguien. Pero yo sí sé quién es tu amigo tóxico. ¿Quién? Si es que todavía es tu amigo. ¿Quién? Ay, ya sabes. Hazle así, hazle así. Ya sabes. ¡Ah! Tú de verdad quieres que me cancelen, es eso. Y yo ya dijo. La tengo grabada. Se lo voy a mandar. Y se sabe, y se sabe. Sí. Y... Porque no es normal que esa persona esté conflictuada con medio universo. No, de verdad. A invitar a esas señores a una fiesta, era como el Smash Brothers de la amistad. ¿No te acuerdas? Así que, choose your player. Y elegía, y a todos se los quería puto. En el último cumpleaños del señor allá en Ciudad de México, todos... Ni en las fotos salen. Pues es que ya se había desgreñado a medio mundo. ¿No te acuerdas que todo el mundo hacía... Ah, sí. El cumpleaños. Pues es que todo el mundo iba con miedo. Todos se vinchan con miedo. Y todo el mundo tenía miedo con la interacción. No, pero eso está... O sea, está muy feo también cuando te vuelves la persona no deseada, ¿no? Claro. Que creo yo que ya ni siquiera... Qué bonito... Qué padre es no enterarse. Yo prefiero no saber si le caigo mal a alguien. Yo tampoco. Porque yo sí tengo ese toxic trait de querer caerle bien a todo el mundo. Yo también. Pero a mí me caga la gente que viene a decirme. Me cagas. Güey, no te pregunte. Te ha tocado. Hay gente que se me ha acercado y me dice, la neta me cagas, güey. Y yo, pues no te pregunte. Y la neta me vale madre. Pero gracias. Claro. Porque es como, te arruinan un buen día, güey. Es como, a mí me valga... Sí, es como, güey. O sea, aunque te valga madre, si alguien se te acerca a decirte algo negativo, obviamente te va a calar, güey. Además, es un gasto de energía de que totalmente innecesario, güey. Es de que, ¿pa qué me dices eso? ¿Por qué tú sientes cosas tan fuertes por mí? Porque el odio también es sentir algo. Porque sentir repele, le dedicas tanta energía a eso, güey. Mejor ponte a estudiar, acaba la pinche tesis. Es como los comentarios que te llegan a redes todos los días. O sea, de que, güey, ¿pa qué? Claro. O sea, si lo haces así, pues, ¿pa qué me lo dices, güey? Es un poco más sencillo porque es como, ay, no pasa nada. ¿Sabes de que no personalizamos a la gente? Pero alguien que se te acerque en persona y diga esas cosas es como que... Pues siento que es peor cuando es alguien que no te conoce, güey. Claro. Porque todavía por una persona con la que frecuentas de que me cagas, pues, bueno, güey, mínimo puede haber razones. Claro. Pero si es alguien que te la nada así, nunca se te ha acercado así a alguien que te diga que me cagas. Yo creo que hace mucho tiempo, pero realmente no. O sea, tengo mucha suerte en ese sentido. O sea, sí se atrevía. Hay gente que se atreve literalmente a hacer eso. Sí, sí. Yo creo que hace mucho tiempo probablemente así de que... Alguna persona que se debe haber acercado. Y yo de que... Ah, chido. ¿Sabes de qué? Sé no tomármelo personal porque es como... ¿En qué punto de tu vida tienes que estar como para tener que acercarte a alguien y decirle cosas negativas, güey? Chale. Chido, güey. Pásalo bien. Güey, qué adulto. Siento que yo me engancharía. ¿Por qué soy bien así? No, no, no. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿para qué? Imagínate que me enoje. ¿De qué es eso? Desde hace rato. No estoy viendo, güey. Cuando ya se aburrió del tema. ¿De qué es eso? No, es porque parece limonada. Es que quiero hielito. Güey. Desde hace rato lo estoy viendo. ¿Quieres? ¿Pero de qué? Es de vainilla. Sí está bien dulce, la neta. Por eso casi no le tomé. Neta. Es que en esta amistad no se me pidió a mí algo. No. Pero me dio un panecito hace rato. Necesito un pan. Literalizo como los niños que cierran la bolsa y así. Puedes agarrar uno. No es cierto. Yo todavía tengo en Facebook. Digo, nunca entró a Facebook. Pero todavía ahí tengo amigos del kinder, güey. Sí. Ah, no, yo sí tengo a dos amigos del kinder. Tengo amigos del kinder. Y sé qué pedo con sus vidas. Pero obvio de que ya no hablan. No, no, no. Pero sí nos encontramos en quiénes son. O sea, está cañón. Pero en algún momento fueron muy amigos. Sí, sí. O sea, cuando jugamos. Me acuerdo de los recreos del kinder que jugábamos Power Rangers. Y yo era el que... Yo decidía qué color iba a ser cada quien. ¿Qué Power Rangers era el rojo? Obviamente yo era el rojo. Yo siempre era la rosa. Y me tocaba repartir. Pero había veces que... Si faltaba un niñito, si faltaba un amiguito. Que no quisiera ser el monstruo. Aparte yo tenía que negociar. ¿Qué grosero? Nadie quiere ser el monstruo. Ya sé, exacto. A eso voy. O sea, desde chiquito tuve que... Como impulsar mis habilidades de negociación. En mediador. Exacto. Yo tenía que echarle... Como sprinkles. Para... Tenía que venderles el ser villanos. Entonces... Me acuerdo perfecto, güey. Que yo iba en el recreo. Se me iba a la mitad del recreo. Ni comía, güey. Pero yo andaba convenciendo a niños que no supieran que eran Power Rangers. Y decirles... Oye, ¿te gustaría ser como...? Tú, en secta esa de los aceites acercándote a los niños. Tienes tiempo para hablar de los Power Rangers. Entonces... Yo les convencí a los niños de que... Oye, ¿te gustaría tener alas y poderes y hacerte grandote? Obviamente yo no les decía que iba a ser un villano y que lo íbamos a destruir. Y decían que sí. Y decían que sí. Ya tenemos a los malos. Y mi bolita de amigos ya éramos los Power Rangers. ¿Y cómo sabían ellos que eran los malos hasta que empezaban a jugar? No, pues solo era de que tenemos que competir, ¿eh? Pero ellos no sabían. Y nunca ganaban. No, pues no. En mi mente siempre perdía a los malos. Entonces... ¡Qué abusiva persona era! No, ¿por qué? Pues yo también así la hacía con la familia. O sea, era de que los convertía en malos. Ellos no sabían que eran... En su mente ellos ni sabían que eran los Power Rangers. O sea, yo me encargaba de encontrar gente que no supiera que eran los Power Rangers. Para que no sufrieran siendo el villano. Y eso se le llama secta. Y eso se le llama secta. Siento que yo lo hacía, pero con las Barbies. Era muy... Pues ya te había explicado, ¿no? Que cuando estaba chiquita, pues siempre he tenido muchos amigos. Pero a mí me gustaba que se hicieran las cosas a mi manera y a mi gusto. Uy, ya fue. A mi manera y a mi gusto. Entonces, sí, estábamos jugando a las escondidas. Y de repente de que un dos por tres, por mí y por todos mis amigos. Y valía... Yo de que... Yo no voy a contar. Ya me voy a meter. Y me metía. Y le gritaba a mi mamá, ya no tengo amigos. Antes de cerrar la puerta. ¡Qué fea pelada! Sí, era muy así. Tú eras de esas que ya cuando le iban a tocar en el voto de que... ¡Sí, güey! ¡No, no! ¡Stop it! Sí. Ay, no. Verdaderamente. ¡Qué fea pelada! O de que, no sé, yo tenía... Había como un montecito de tierra, ¿no? Y yo nunca fui de tocar la tierra, nada de eso. Pero tenía gente que lo hacía por mí. Hacía pastelitos porque teníamos una pastelería. Y yo siempre fui... En jefa. La dueña. Yo siempre fui la dueña. ¿No los hacías? Que iba a inspeccionar. No, las vecinitas los hacían. Pero ellas ofrecían, güey. Era como tú. O sea, yo les decía como, oiga, vamos a jugar a los pasteles. ¡Sí! Pero ustedes los van a hacer. ¡Sí! Y yo nada más me paseaba así y yo... Ay, ahí le falta una otra. Güey, qué aburrida. ¡Qué aburrida, güey! Porque es como... Ya siendo jefa de ser chiquita. ¡Claro! Güey, lo divertido era hacer el pastel de lodo. Yo siempre supe cuál era el lugar en el mundo que me tocaba. Y era el de arriba. ¡Qué fea pelada, güey! ¡No te soporto! Por eso ya dijimos que tú y yo no hubiéramos sido compatibles. Fíjate que a mí me pasaba igual. No, pues yo hubiera sido tu empleado. Güey, yo tenía... Yo tenía un carrito. De esos... De esos de... No de control remoto. De esos carritos chiquitos de motor. Ajá. Que tú manejabas. Entonces yo invitaba a todos mis vecinitos a que se subieran. Pero güey, yo nunca lo manejaba. Como los jeeps. Yo siempre era el mecánico. Porque nunca había tenido un carrito que se le levantara el cofre. Entonces para mí lo mejor no era manejarlo. Era que se levantaba el cofre. Entonces les decía, súbanse. Y luego, luego me paraba adelante. Cuando avanzaban tantito. Yo los paraba de qué. Lo voy a checar el carro. ¡Ay, no! Entonces yo de qué. De mecánico checando. Checando el aceite y las llantas, güey. Entonces nunca dejabas que avanzar. No. Fue un feo. Ey. A ver, tú las ponías a hacer pasteles falsos. Pero no mames, güey. Las ilusionabas. Estas ya sabían a lo que iban. Ya sabían su lugar en el mundo. Es que yo quería arreglar el carro. Aunque no estuviera descompuesto. Siento que nunca fui. O sea, es que sí, güey. Si era la niña del voto de que le toca. Que no, ya no quiero. Güey. Chis. Es que era un estrés jugar conje. Y sabe lo que decían los vecinitos de mí. ¿Qué? Es que Gaby siempre se enoja. Ah. Y yo. Y por eso dejé de hablarles. O sea, si se enojaba. Y por eso mírenme aquí. ¿Vos? ¿De quién te burlaste, vos? Güey, ya cuando estaba en prepa. Ya estaba grande, güey. Pero íbamos a una plaza comercial muy grande. Y ya estábamos bien peludos. Y jugábamos a las escondidas. Una vez y nos sacaron. Pero estaba bien divertido. Está padre. Güey, a mí me gustaría jugar. Deberíamos de jugar a escondidas. De hecho, quiero que juguemos a escondidas. Como lo hicimos con los de Liceo alguna vez. Güey, en un... Pero pedos. Pero, güey, había gente colgándose del techo y así con tal de que no los... No, sin cosas de peligro. Con tal de... No, pero esa persona se quería arriesgar. O sea, verdaderamente se tiró de un balcón para que no lo encontraran, güey. Qué divertido. Pero estaba súper padre. Sí, hay que jugar. Porque ya ves que en las escondidas había como... No te puedes meter a tu casa y no te puedes subir a los árboles, güey. Pero tiene que haber una base. Bueno, aquí era de que... Güey, el mundo es el infinito. No hay reglas. El mundo es el infinito. Pues ya me voy. Se va. Voy al cine. ¿Sabes quién hubiera explicado esa? Cuando agarraba su carro y de qué pochazo. Hace cuenta, no lo habíamos encontrado. ¿De qué se trata este capítulo? De las súper amistades mágicas. Pero esta es una amistad mágica. Todos los recuerdos que estamos diciendo. Que hay la persona... Sí, hay que jugar a escondidas y que haya un premio. Yo jalo. Como una tanda. Jalas. Güey, imagínate que te ganes de qué. Doscientos pesos y... Güey, yo sí gano. Jalo, jalo. Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa podemos jugar si éramos de chiquitos? Creo que eso es súper importante para una súper amistad mágica. Que puedas sentirte como niño. ¿Sabes? Como que puedas tener esos cotorreos. Es que siento que la gente tiene prisa por ser ancianos. Toda la vida, güey. No. Siento que a veces hay personas que tienen el síndrome de Peter Pan. Que no aceptan. Sí, pero la vida te empuja a madurar en muchos aspectos. Sí, claro. Tienes que hacerlo, güey. Pero la vida, no hay un punto de tu vida en el que tenga que dejar de ser divertida. O sea, todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos que cumplir con muchísimas cosas. Y también como para sobrevivir. Y también ser como maduros emocionalmente en un chorro de cosas. Pero eso no quita que te dejen de, güey. Como la gente que dice de que, güey, las videojuegas son para niños. Y yo sé que, vato, sacas de que no. Güey, yo la verdad puedo decir con mucha tristeza que yo era de esas personas. Hasta que Héctor me sentó a jugar con él. No a jugar, a ver. Yo como la bolita de Charly sentada en la silla. La senté a verme jugar. De hecho, hace rato, en una conversación que teníamos, me molesté. Porque la última vez que lo vi jugar, queríamos cambiarle el outfit al monito de Pokémon GO. Y no lo encontraba. No es Pokémon GO. ¿Qué es? Es Violeta. Ah, bueno, esa cosa, la de Violeta. Entonces, resulta que no había ninguna tienda. Estuvimos como dos horas. Y Héctor me dice ahorita de que, ay, estuve jugando cuatro horas. Y yo, no mames, ya le cambié al monito el outfit y yo no lo vi. Y me dijo que no, que agradablemente no había encontrado una tienda. Es que están bien caras las ropas. Tiene el mono bien feo. Ya no le ha quitado la gorra. Es que trae el uniforme de la escuela. No le ha quitado la gorra. Esa criatura no come. Me lo trae con uniforme. No, acuérdate que sí fuimos a un restaurante, ¿no? No. Sí. No. Fuimos a un sushi. No. No. ¿Conmigo no? No sé con cuál amigo habrás ido, pero conmigo no. Pero a lo que voy es que está chido. Pero esas cositas son las que te mantienen de, güey. Ajá, divertido, divertido. Siempre hay que divertirse. Deberíamos de jugar un día. Ay, como cuando jugamos. Al Mario Party. Espérate, como cuando jugamos al de los lobos nos divertimos un montón. Bueno, ahí era guerra de poder, pero verdaderamente. No, ahí sí se puso feo. Es que yo me pongo bien loco. Cuando jugamos juegos de mesa yo me pongo bien loco. Héctor, verdaderamente. O sea, si hubiera entrado la policía en ese momento hubieran dicho, Claudia asesinó a alguien y le hubiera dicho sí. Llévensela. Se le olvidó hasta a su propio hermano. O sea, verdaderamente. Ya. Es que yo soy bien intenso con ese juego. Está bien divertido. Me encanta. De hecho. Hay que lanzar el de Villa Alegría. Suena muy simple, pero está muy divertido. Sí. Ya, vamos al ya estoy harto, ¿no? Y ya. Y ya. P***o que está fágica. Es que ya vámonos a cenar. Es que ya roje la tripa. La amistad también es comer. Güey, de hecho, sí, está cañón. Comer. A veces, o sea, si hay gente. No, no, no. No se coman a sus amigos. Bueno. Depende. En los comentarios, díganos si alguna vez se han comido a sus amigos y qué pasó, qué sucedió. Estaría padre leer eso. O mándenle este video al güey que se quieran comer. Yo le voy a mandar este video al güey que me quiero comer. ¿Y es tu amigo? ¿Tú cómo ves, chiqui? Ya estoy harto de la gente que gasta un chorro de dinero en viajar a una playa y nunca van a la playa. Se la pasan encerrados en la alberca y comiendo comida que ni siquiera es de playa. Esa racita que se va al buffet y agarra puro pinche hot dog y hamburguesa. Güey, ¿qué es eso? Esta es tu vida. Realmente es lo que quieres. Esto es lo que buscabas de tu vacación. Estar encerrado. Ni siquiera viste el mar. Te la pasaste en una alberca y llega una de cloro y de meados de niños. No manches. Realmente estás desperdiciando dinero, tiempo y la naturaleza. Yo digo que es importante que si nos metamos a la playa, esa gente que dice, ay, no, es que no me gusta el mar, güey, que no te gusta. Es agua. ¿Sabías que, de hecho, famously, las albercas son una imitación del mar? ¿Sabías que el mar es la alberca original? No sabía eso, te lo juro. La alberca es el mar original. Digo, no. El mar es la alberca original. Ya estoy harto de que finjamos que no, que le hagamos el fuchi a la naturaleza por lugares artificiales y que estén comiendo puro mugrero porque es esa gente que, ay, no, es que yo no como, no sé qué, no sé. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? ¿Para qué gastas? Ya estoy harto. Y lo digo también porque vamos a ir al mar juntos y yo no te quiero encerrada ni que me tengas a ver. Pero yo, pero yo nunca te he tenido, yo nunca, es más, tú te vas a correr y a mí me da igual si tú vas al gimnasio, ¿no? Ah, claro, claro, claro. O sea, tú haces tus cosas, llevo las mías y mira. Pero es que te vi, te vi como algo chocada con ellas. No, porque la neta no concuerdo contigo en el sentido de que pues no pasa nada si no te gusta el mar porque a mí no me gusta el mar. O sea, no me gusta meterme tanto. Eres de esas. Pero ya sabes, la vez que fuimos ahí a la isla esa de Panamá, que me metí con chanclas porque estaba tocando algo en el mar que me dio miedo. Claro. Pero me metí. Sí. O sea, aguanto, vara. Estamos hechos bolita. ¿Te acuerdas los niños que se están tirando de una piedra? Parecíamos cangrejos. Pero porque el agua estaba muy bajita. Ay, a mí me encanta andar así. Nosotros estábamos así, parecíamos animales así, de que vamos a la piedra, así. Es que yo amo el mar, amo el mar. Pero necesito meterme como con chanclita para no sentir nada. Está bien, está perfecto. Sí, pero o sea, yo no me niego, solo que pues si hay gente que no le gusta, pues no pasa nada. Se respeta, solo que tenía que decir un ya estoy harto porque... Pero voy a decir un ya estoy harto de eso también porque creo que... Ay, no. Ya estoy harta de la gente que va de vacaciones y se está queje y queje. Ay, es que hace mucho sol. Ay, es que tengo calor. Ay, es que no sé qué. Güey, ¿a qué vas a la puta vacación? A quejarte, cabrón, mejor quédate en tu casa. Nunca falta ese pinche amigo que llevas que está... No, güey, nos la vamos a pasar mamalón. Llegan y... Ay, güey. Es que esto no me gusta. Ay, güey. Es que no sé qué. Ay, güey. Mejor regresete a tu pinche casa. Ya estoy harta. Guau, felicidades. Porque la verdad hay muchas de esas personitas. Sí. Ya sabes a lo que vas. Sí, sí, sí. Ya. Tú no, tú no. No, yo sé que no. Yo disfruto mucho todo. Y voy a decir otro. Dale. Bueno, no. Porque me voy a echar... Voy a romper mucha amistad mágica. Ya. No, no, no. Dale. Ay, me vas a dejar con la duda. Ok, aquí vamos. Ya estoy harto de la gente cuando viajas en grupos de amigos a algún lugar y hay siempre un par que se desaparecen. Ah. Y hacen sus planes solos y es como, güey, ¿entonces a qué venimos juntos? Porque tuvimos todos que ponernos de acuerdo para poder hacer este plan al mismo tiempo, en las mismas fechas, separamos esto para estar juntos y tú dices de que I'm too good for this. Me voy y hago lo que yo quiera. Es como, no, güey, vamos a ver qué podemos hacer juntos. Y luego ya vienes tú, solo o sola, y haces tu desmadrito. Ya estoy harto. Tienes mucha razón. No hay nada más cagante que vayan todos juntos y tengan su propia aventura. Y es como, pochingo a mi madre. Exacto, no. Por eso Joey no pegó, porque quiso solo. ¿Quién? Joey de Friends. Ya ves que tuvo su serie solo. No sabía. ¿Ves? Es que no me gusta Friends. Ah, bueno. Bueno, pasalo. Híjole, a ver si en este capítulo no se enoja la gente contigo. Acuérdense de que ustedes son nuestras superamistades mágicas y por favor tienen que comentar, likear y compartir este video. Y también darnos cinco estrellitas en Spotify. En Spotify, porque hacemos mucho esfuerzo. Adiós. Bye.